ok este es el vídeo número 498 del curso de java en el vídeo anterior refactorizamos el código que permite visualizar un reporte la refactorización sirve tanto para el primer reporte como para el segundo ok los dos parámetros que varían son el conjunto de parámetros del reporte los que requiere el objeto jasper como la ruta en donde se encuentra el archivo voy a ejecutar la aplicación veremos un segundo aquí está la ventana otros genera generar reportes entonces voy a colocar aquí que se muestre este es el primer reporte que se muestra en 5 desde el primero de febrero de 2023 hasta el 28 le damos clic en visualizar tenemos que realice la consulta y aquí está el resultado entonces esa refactorización ha sido satisfactoria al menos para el primer reporte ahora el segundo tipo de atención más solicitados son 10 como máximo esta es la respuesta a la segunda consulta de visualización para el segundo reporte claro se muestra al máximo 5 porque existen 5 tipos de atención utilizados listo con qué aparezcan estos 5 también nos están nos está indicando que tanto lavado otro planchado secado y servicio a domicilio están activos podrían haber otras opciones que no tenga que nos hayan solicitados que se han especificado como tipo de servicio o tipo atención cuando se crea un servicio ok nos resta programar el botón guardar ok respecto al botón guardar básicamente también podemos refactorizar y podríamos llevar este código y si básicamente este clic lo seleccionamos clic derecho refactor extract método también podríamos presionar control alt m entonces el nombre de esta función será guardar no sé no necesitamos esto necesitamos el lo que sería el nombre aquí sería el nombre sería reportes creo que así queda bien y hagamos cambios sobre esta función entonces vienen los parámetros y luego la ruta del reporte esa función ese parámetro se llama el nombre reporte reporte o ruta también podría ser esto guarda el reporte en un archivo pdf estos serían los parámetros este vendría a ser el nombre ok entonces este es el primer reporte el de guardar ahora el segundo y reunimos los parámetros que no hay no los hay los parámetros ese sería el primer argumento de guardar reporte y la ruta sería reporte reporte 2 tipo atención más solicitados listo ya está ya está eh 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 hagamos un commit que diga eh eh método o función que permite guardar un reporte un reporte en pdf control enter control p ok entonces eh tan 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 ejecutamos la aplicación esperamos un segundo vamos a otros en las reportes probemos el primero podemos colocar cualquier cantidad fecha de inicio primero de enero de 2023 fecha final 23 de febrero de 2023 guardar y nos aparece el diálogo yo podría guardar ese archivo a ver si lo localizó fácil pero cursos ya va curso aquí en recursos este es el reporte 1 del 2023 del primero de enero 2023 hasta el 2 de febrero corrijo el 2 de febrero febrero 23 le damos clic en guardar y nos muestra el mensaje el reporte se guardó de forma satisfactoria eh voy a abrir ese reporte por aquí debo tener la carpeta en el explorador de archivos aquí está vamos a ir a recursos este es el otro archivo voy a abrirlo con pdf exchange viewer a ver a ver está el reporte práctico ahora la prueba para el botón guardar del segundo reporte entonces voy a elegir eh esa carpeta listo reporte 2 prueba 1 o le podríamos colocar sencillamente la fecha 2023 0 2 hoy es 8 8 o 9 hoy es 9 de febrero qué pasó ahí hay error parece que sí dice error ejecutando la sentencia presencia ahí a ver estamos en el segundo botón eh parámetros ya sé qué ocurre nos vamos a guardar reporte y aquí aquí va el nombre del reporte ese era el problema He estado utilizando la sentencia anterior. Ok. Otros, generar reportes, guardar. Intentémoslo nuevamente. En esto no nos tardamos mucho. Cursos. Reporte 2, 20, 23, 0, 2, 0, 9. Listo. El reporte se guardó correctamente. Confirmemos que sea así. Es este el archivo. Ocupa 2 kilobytes. Ahí está. Tenemos un documento PDF. Ok. Muy práctico. Esa funcionalidad es correcta. Listo. Tenemos pendiente. Hagamos un commit antes. Un commit. Que diga. Demostración. Almacenamiento. Reporte 2. En PDF. Control Enter. Control P. Estaba diciendo que ya tenemos dos reportes. A partir del siguiente video. Crearemos el reporte con los empleados más activos. En un rango de fechas. Continuaremos. Continuaremos en el siguiente video.